El Rey de Toda Gloria Eres perfecto, reinas con autoridad Viste a Tu Hijo para darnos libertad Toda creación te adora y te canta Toda nación ante Ti proclama Al Rey de Gloria La tierra se une en altavoz Santo, Santo es nuestro Dios Nos acertaste, cargaste toda la maldad Nos perdonaste, Tu gracia nos dio sanidad Toda creación te adora y te canta Toda nación ante Ti proclama Al Rey de Toda Gloria La tierra se une en altavoz Santo, Santo es nuestro Dios Hacia Su trono Alzamos nuestra adoración Santo, Santo, Santo es nuestro Dios Tú eres Santo, Tú eres el lugar Te adoramos Señor Solo a Ti Todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Todo dominio, todo dominio Todo dominio, todo dominio, todo el imperio Se ha dado a Él por todos los siglos Todo dominio, todo dominio, todo dominio Al Rey de Toda la tierra se une en altavoz Santo, Santo es nuestro Dios Hacia Su trono Señor Alzamos nuestra adoración Santo, Santo, Santo es nuestro Dios Tú eres el Santo Santo, Santo es nuestro Dios Ele nos da importe Se ha dado a Él por todos los siglos Meluena Mira Cuenta Exit Cuenta 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 Cuenta